Ay compadrito, ahora que pasó el arañero, cuando se vino de Varinas Bueno, acá nosotros mostramos el proceso vitrina que tenemos acá llevado a cabo por la Fuerza Patrónica de Alexibe, por el compañero Robert Longa, líder de la comunidad y todos los voceros y todas las áreas que acá se presta Abuelos y niños, le cantan todos los días Chávez, impulsor de cultura y justicia social Se impulsa aquí el deporte, la salud Estamos haciendo un trabajo continuo, rescatando las tradiciones, rescatando todo lo que pueda ser para nosotros en la comunidad La función como integrante de la Fuerza Patriótica de Alexibe es ahorita la cría de porcino Esa cría de porcino es para el abastecimiento de la comunidad Nuestro proyecto, pudiésemos decir que es un poco ambicioso, en qué sentido Nosotros no pensamos quedarnos en lo local, lo de nosotros es pandino por todo el oeste caraqueño El distrito económico es una forma, una manera de involucrar a la comunidad De que ella se sienta también parte del proyecto Se encarga el oscenso para saber, para tener un número más o menos de las personas necesitadas en medicinas Personas que requieren vivienda Todo enmarcado en un plan, en un proyecto comunal Lo que decía Chávez, vivir viviendo El rechador de la patria, el 23 de enero